Cuando tienes el cabello seco, sientes que nada de lo que haces para humectarlo es suficiente. El Elida Hair Institute desarrolló Sunsilk Aloe Progressive con un componente esencial de la aloe vera, la arginina, que humecta progresivamente tu cabello con cada lavada. Nuevo Sunsilk Aloe Progressive, deja tu cabello cada vez más suave, más dócil, más brillante. Sunsilk Aloe Progressive